Buenos días, buenas tardes y solo por si acaso muy buenas noches mis caminantes en la aventura de este día nos hemos venido hasta Quepos, Reserva Nacional Manuel Antonio, donde vamos a poder ver diferentes especies de animales, osos perezosos, monos capuchinos, lejiguanas y no sé cuánto animal más que podemos ver en Costa Rica. Pero antes que eso les voy a comentar un poco del recorrido que tuvimos hasta este lugar que estuvo increíblemente épico, muchas gracias a Nelson y a Pablo por toda su amabilidad. Y les quiero contar que ayer me pasó algo realmente épico, yo me iba a quedar en una provincia que se llama Carta, está a unos 45 minutos de San José, en lo que yo iba para el volcán Irasú, que es el video del día 2, nosotros en el camino nos encontramos a un caminante, alguien parte de la comunidad, que mira los videos, que mira los TikTok, que mira los likes y bueno pues dijo yo me apunto y él nos ha dado un tour, todo el tour que nos dio el día de ayer pues fue gracias a él. Esos chicos se han pelado porque también yo tenía reservado en Carta o mi hospedaje, ya lo había pagado y todo, pero ellos me ofrecieron no solo el tour del día de ayer, sino que también me ofrecieron un super hospedaje, este, un apartamento muy bonito, cuesta 900 mil dólares, este, y vamos a ir a Quepos, a una reserva natural que se llama Manuel Antonio, esa va a ser la aventura de hoy, pero antes de eso vamos a pasar desayunando, vamos a pasar viendo un puente con cocodrilos y no sé qué más nos depara el destino para este día, pero acompáñenme, denle like al video, suscríbete y no te perdás este épico video. Miren chicos y esa es el ave nacional de Costa Rica, ¿qué Nelson se llama? Jigüirro. Jigüirro. Jigüirro de los mapaches, gente, mirenlo, qué bonito, ajá, y viven esas montañas, sí, ahí va, qué hermoso que es, es, segundo animal visto el día de hoy, esto pinta muy bien, primero el ave nacional y hoy un pisote, bueno, el oso perezoso nos espera, no, 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 comida no, comida no, comida no, no, comida no, comida no, comida no, Sherman. Los como he hecho, chicos, bueno y esa, eso se comiera, se miren muy buenos, esos plátanos, así no los he probado y esa tortilla, ¿de qué es? Tortilla con queso mays. que buen desayuno gente no hay mejor forma de hacer digestión a ese delicioso desayuno que viendo cocodrilos por supuesto estamos en un lugar bastante popular es un puente en el cual todos vienen a ver cocodrilos y en ese momento vamos a eso el puente es verdaderamente extenso hay un río y nos encontramos a unos 100 kilómetros ya de san jose todavía vamos camino a que nuestros amigos de nelson pablo flor han adelantado al otro lado del puente y pues estamos a punto de ver esos cocodrilos que es muy famoso en tiktok y en las redes sociales y miren alguien les lanzó alimentos y reaccionan muy rápido si cayeras al agua si cayera al agua todos fueran por vos y le están tirando carne qué locura chicos miren abajo del agua casi que no se miran nosotros vamos avanzando y pues otro animal divino que hemos presenciado en nuestro tercer día en Costa Rica y cocodrilos desbloqueados pero nos falta el perezoso y ver monos pero impresionados por los cocodrilos vamos a ver si queremos ver mal tendríamos que pasarnos al otro lado bueno no ya nos vamos nos vamos que se nos hace tarde miren chicos vamos a atrapar otro pokemon hemos visto un mapache aquí está señor mapache que tal lindo que tal no se nos va se nos va se nos fue que bonito pero que lindo hoy Costa Rica nos está permitiendo ver su flora y fauna que lindo caminantes seguimos explorando lugares interesantes de Costa Rica y hoy nos encontramos en los sueños resort un lugar bastante lujoso miren la cantidad de yates que se pueden ver en este lugar y hay una infinidad de cosas interesantes hay un hotel hay un campo de golf nos encontramos incluso un mapache porque así es Costa Rica este siempre vas a encontrar un animal en cualquier lugar que visitas miren también hemos logrado ver peces chicos el agua es muy transparente no hay mucho bueno chicos después de un largo rato hemos llegado a el parque Manuel Antonio una reserva natural bastante impresionante donde es nuestra última oportunidad para ver un oso perezoso de forma salvaje dicen que hay muchos animales la entrada me costó 18 dólares la he tenido que comprar en línea bastante sencillo y pues no permiten el ingreso de alimentos ni drones ni de muchas cosas esperemos que nos sorprenda este lugar estoy emocionado por fuera no parece una reserva natural hay bastante venta muchos extranjeros bastante extranjeros y pues nada pura vida vamos miren buenas señales lo primero que vimos lo primero que vimos fue un mono capuchino este titi cara blanca creo que le llaman aquí pues se apareció de por aquí y wow que miedo ahí anda la electricidad por ahí andan más ya vimos un mono buena señal atrás vienen muchos turistas que vienen han pagado un tour pero nosotros venimos a explorar por nuestra cuenta porque nos gusta vivir las experiencias de esa forma pero hay que estar atento a las alturas porque ahí se pueden ver los perezosos y nos vamos a mantener un poco cerca de ese grupo porque los guías traen unos visores que les permiten ver a los perezosos que están más arriba voy a terminar con dolor de cuello de ir viendo solo para arriba pero también podemos ver venados y diferentes animales este lugar se llama Manuel Antonio hay muchas teorías porque el nombre unos dicen que era porque un indígena que era muy conocido otro porque era de un terrateniente llamado así y pues voy a intentar ir con los ojos abiertos para no perderme nada de nada oh un oso perezoso esta llave aquí está ¿lo ven? ¿lo ven? creo que es eso ¿estás bien? hemos logrado ver el oso perezoso e incluso una foto bastante de cerca ellos tienen como una sonrisa permanente podemos decir gente que pues cumplimos con el objetivo de venir a Costa Rica a poder ver a un perezoso estoy más que contento y agradecido con la vida por tantos animalitos bellos que hemos visto en este día pero aún podemos ver más podemos seguir atrapando poca animales por allá hay algo más miren chicos es un águila está comiendo la presa que seguramente acaba de atrapar yo sabía temprano desde que nos encontramos al ave nacional de Costa Rica que nos iba a ir bien encontrando animales y pues la verdad que hemos encontrado bastantes podríamos decir que solo nos falta ver unos venados hemos encontrado aves peces perezosos y no sé muy alegre muy alegre pura vida en Costa Rica gente pura vida ya hemos llegado chicos a la playa muy agradable el agua si está un poquito heladita pero la arena de esa playa es sumamente bella miren los pelos miren es muy suelta casi hasta que blanca el agua bastante celeste bastante transparente diferente sin duda a las playas de El Salvador aunque se parece un poco a los cóbanos pero tiene mucha corriente y en esas partes algunos árboles son son tóxicos la marea está bastante fuerte y terminé mojado chicos no no tenía tanta intención de mojarme porque no traje la ropa de cambio pero al final terminamos empapados al otro lado chicos hay una playa pero esa es pública fuera del parque vamos a ver si podemos ir bueno chicos y pues aquí tienen a la venta osos perezosos y otros souvenirs interesantes por si quieres llevarte tu recuerdito de Manuel Antonio los perezosos son las estrellas del lugar también los monitos costa rica tortugas y aquí a las guaras le dicen lapas muchos les dicen lapas a las perdón guacamayas que nosotros conocemos estas sabes de colores que no hemos visto ni una eso sí estamos pendientes todavía a ver si vemos alguna guacamaya chicos pues estamos por probar esta bebida una coca cola majestad cambucha me han salido 11 dólares bastante caro es un lugar que casi solo visitan turistas turistas gringos y europeos es de mango se supone con CBD sabe un poquito como chicha un mango fermentado olor fuerte pero no está mal me gusta y estica gente gente por allá hay algo muchos turistas detenidos han visto algo vamos a ver qué es una cucaracha que creen que sea son cangrejos gente bueno chiqueras al fondo se escuchan muchos monos aulladores en esta zona tipo manglar pero no hemos visto ni uno estamos vimos lo más complicado que eran los perezosos y ya vimos como tres pero monos casi no casi no solo los que estaban saltando los cables temprano quiero ver más monos donde están ahí está uno no broma chicos bueno vamos terminando el tercer día de forma épica estamos bueno no estoy seguro donde estamos pero es un hotel restaurante precioso llamado La Mariposa y hay un atardecer lindísimo me cambio la camisa esa es la camisa de Costa Rica pura vida mis hermanos chicos gracias por tanto cariño gracias por todo y muy feliz de esta oportunidad que mis caminantes me dan miren chicos hemos venido a tomarnos una cervecita y pues van a inaugurar ese arbolito en un minuto 5 4 3 2 1 wow 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 todo eso son yates costa rica hay plata gente chicos pues nos vamos de quepos ya tenemos el boleto costó cuatro mil cuatrocientos colones y son como tres o cuatro horas hasta san jose creo que es este bus no sé si el que viene atrás o este que está aquí pero bueno y este es el que nos va a llevar a san jose bueno te asignan el 100 el número 3 vamos aquí en primera fila prácticamente pero fue porque lo compramos ayer y los primeros boletos que se vendieron para esta hora bueno el bus ha parado un poco por aquí no sé exactamente en qué lugar pero muero por una empanada bueno creo que ahorita me comería tres empanadas miren esas empanadas bueno casi no ando ya dinero pero vamos a ver para lo que ajuste chicos y es que esto es justo lo que quería antes de irme empanadas y me compré dos y fresco de guanábana ha sido mi favorito hasta el momento no 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 qué bendición costa rica estoy probando la de texto está muy bueno sólo había probado la de carne mechada esta otra porque me encantó la de que eso me gusta pero creo que me gustaría más la de que eso con chicharrón me dijeron que era muy buena pero tengo otra vez la vamos a probar la masa muy parecida a la de la arepa muy rica bueno chicos ya hemos llegado de que pos a este san jose pero debemos de ir al aeropuerto vamos un poco corto de tiempo el vuelo es dentro de dos horas y media gracias hermano y pues vamos a ver si logramos llegar aquí anda alguien en la calle gritando va en medio de la calle estaba caminando completamente en sentido contrario porque me estaba dejando guiar por 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 mi intuición pero esta vez me falló pero creo que ya ya vamos a seguir el mapa para para llegar a tiempo al aeropuerto bueno estamos en una de las calles más transitadas de aquí de san jose me recuerda un poco al centro de san salvador y nada pues mucho comercio muchos negocios ventas de todo un poco pero casi no hay ventas informales sólo ventas de lotería y es de los que venden informalmente levantan todo bien rápido chicos me dormí en el en el bus y no sé cómo el instinto me funcionó de nuevo y he despertado justo en el aeropuerto esa es donde tomamos originalmente el bus a san jose y pues de aquí ya vamos para el salvador nos queda una hora y media teníamos otra opción pero era un poquito más cara volar desde que pos hasta el aeropuerto en avioneta pero eso costaba carísimo 120 dólares y pues nada hemos llegado a tiempo sólo tengo que votar algunas cosas que nos van a permitir pasar creo que hemos llegado a tiempo una hora una hora casi una hora y media antes vamos a hacer el chequeo puerta 17 una de la tarde ni idea donde es pero bueno vamos a andar investigando ah bueno falta aquí el chequeo eh traigo un sacacorcho un souvenir que compré pero no sé si me van a permitir pasarlo o me van a decir algo y me voy a tener que votar no lo sé bueno vamos a ver se me olvidó que que puerta me dijo el salvador volaris los ángeles no guatemala los ángeles uy no veo el de el salvador será que nos dejó guau 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 salen muchos vuelos desde aquí San salvador ahí está guau aquí tienen en venta muchas muchas cosas interesantes quizás lleve un par de souvenir más uuuh podríamos llevar la imperial puerta 17 a la 1 me dijeron ahí el que sale a la 1 con su puerta y 1 siempre te hacen un chequeo extra por allá por el momento no me han dicho nada por el sacacorcho y bueno ojalá no digan nada bichos estuve en emergencia estomacal y quería venir al baño pero siempre revisen que si hay papel menos mal revise antes porque no hay bueno chicos ya nos perecocaron el pase de abortar y el pasaporte pero creo que vamos a tener que tomar un bus si es verdad vamos al bus hasta el futuro bueno ya nos bajamos del bus y nos subimos al avión nos vemos arriba esta el señor piloto ya estaba echando unas puputas creo yo ya encendieron esta chuncha escucha eh bueno no se que es este ruido pero hasta acá si nos vamos adios costa rica vetequepos ha sido un día bastante largo nos levantamos quizás a las 4 de la mañana y pues hemos hecho un sinfín de actividades quiero descansar me duele un poco la cabeza pero tenemos que ir a grabar un poco hasta el salvador porque la comunidad nos está esperando así que espero hayan disfrutado de costa rica y pues pura vida suba tu mani muchas gracias costa rica por haberme presentado tu flora fauna conocí personas increíbles y espero que esta no sea la última vez que te visite tienes muchas cosas pues hasta pronto hasta pronto y y ¿Sabes lo que sea?